Nuevas conexiones Si Yo 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 Worldwide con Watson, Bandoja, Bull Life Rima y ritmo, producciones in the sky España, Chile, es la conecta What style? Escuchad esta mierda Está guay Nuevas conexiones, yo, listen this guy Pasa eso, a que sabe ese fly Latinos, Unidos, por todo hay Hi-hater, baby, don't cry Get your mind right, celebro cada punto Aunque no digan spike I'm Mr. Green, not Mr. White I give love to my son, I give love to my femme Creando algo real, cada vez un nuevo fan Todavía recuerdo al Emilio bailando breakdance Escuchando good shit y fumando buen hash Hey bro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Puro mi estilo para darte que hablar Paz, hijo puta, paz Digo paz, soy sax Y escupo verdad Escupo verdad Descupo verdad Descupo verdad Nuevas conexiones, nuevas reflexiones Nuevas canciones, escuchen a estos homies Nuevas conexiones, nuevas reflexiones Nuevas canciones, escuchen a estos homies Estos son mis amigos, distintos caminos Mismos destinos, vivimos la vida unidos Con esto se nace, no se hace Estorrar con clase, me satisface Se pasen a pasar al lado y en día entramos Luego no odiamos, envidiosos no estamos De lo que más amo, es la vida y jugamos El dinero en mis manos Chile, España, sonamos Cuando niños soñamos Y nos enamoramos Y nos encontramos cuando conversamos Tengo todo en mis manos Conexiones de sanos, no conozco gusanos Yo trabajo en los barrios, yo conozco a varios Dicen ser tus hermanos Se traicionan de sanos Ando solo gusanos Nuevas conexiones, nuevas reflexiones Nuevas canciones, escuchen a estos homies Nuevas conexiones, nuevas reflexiones Nuevas canciones, escuchen a estos homies Óyeme bien, tú No podrás separarme No, 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 no Óyeme bien No podrás separarme Estilo no Urto No, no, no La música Por eso todo lo que saco, lo que saco Es chilenazo, chilenazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!